Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rogelio Martínez. Juntos a mis amigos de Caleb, queremos que te conviertas en un ángel de la esperanza. Ayudando a nuestros amigos de St. Jude, solamente con 20 dólares al mes puedes combatir el cáncer infantil. Llamando al 1-800-998-8432. De nuevo, 1-800-998-8432. ¡Gracias por ver el video!